Hoy te quise escribir Solo supe decir Jesús, Jesús Jesús, Jesús Maravilloso Jesús Poderoso Jesús Solo supe decir Tu nombre Glorioso Jesús Maravilloso Jesús Solo supe decir Tu nombre Jesús Jesús Solo supe decir Tu nombre Hoy te quise escribir Una bella canción No tenía inspiración Pero sentía unción Y sobre este papel Solo supe decir Jesús 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 Maravilloso Jesús Jesús Poderoso Jesús Jesús Solo supe decir Tu nombre Glorioso Jesús Maravilloso Jesús Jesús Solo supe decir Tu nombre Jesús 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 Solo supe decir Tu nombre Tu nombre Él 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 Gracias por ver el video.